¿Se puede crear software que corra en múltiples plataformas? Sí, vamos a verlo con Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer es dar clic aquí en la barra de título, en la sección Projects. Le damos un clic y después elegimos la opción Show and Run Commands. Le damos clic y aquí vamos a teclear New Project. Nos muestra dos opciones, una con Flutter y otra con Dart. Son casi lo mismo, Dart es el lenguaje de programación, Flutter es el framework que nos va a permitir poder correr aplicaciones en diferentes plataformas. Le damos clic aquí y nos presenta qué opción de aplicación queremos crear. En este momento vamos a elegir Application. Es una aplicación estándar con un template predefinido. Después vamos a elegir la carpeta en donde queremos crear nuestro proyecto. Yo le estoy dando esta ubicación. Y le vamos a dar Seleccionar. Y después nos pide un nombre para la aplicación. Vamos a ponerle App1. Enter. Y en este momento empieza a crear y a obtener de sus templates. Nos genera una aplicación muy básica. Aquí podemos modificar el código, podemos agregarle, quitarle, ponerle pantallas, leyendas, botones, lo que necesitemos. Y ahora vamos a probar lo que nos interesa ver. Es multiplataforma. Lo primero que haremos es otra vez en la barra de título, darle clic. Le vamos a dar Show and Room Commands. Y le vamos a poner Select Device. Cuando elegimos Flutter Select Device, clic, nos presenta para qué device lo podemos ejecutar. Podemos correrlo para web, podemos correrlo para desktop o podemos correrlo para un emulador de Android o un dispositivo Android si tuviéramos uno conectado. Vamos a hacer la prueba primero con Chrome. Le damos clic y presionamos F5. Empieza a trabajar. Es un poco lento al inicio. Por lo regular el primer proyecto siempre tiene que crear algunas cosas para poder ejecutar. Ya una vez que termina de crear todo eso, pues nos presenta nuestra aplicación. Y aquí está corriendo dentro de Chrome. Aquí está una ventanita de Internet. Y aquí está nuestra aplicación, su título, la leyenda y un botoncito. Le damos clic varias veces y podemos ver que comienza a incrementar el número. Ok, podemos regresar a nuestro código. Lo detenemos. Y ahora vamos a elegir la opción Select Device otra vez. Y vamos a elegir Windows. Vamos a crear una aplicación nativa de Windows. Presionamos F5. Lo dejamos trabajar otra vez. Y aquí ya está nuestra aplicación. Como pueden ver, pues tenemos la típica ventanita de una aplicación de Windows con sus tres botoncitos de control de ventana. Ya tenemos el título de nuestra aplicación, otra vez la leyenda. Y tenemos aquí nuestro botoncito al cual le picamos y al igual que en la página web, también nos incrementa el número. Detenemos el código. Y ahora vamos a probar la última opción que nos faltó. Select Device. Y vamos a probar con el emulador de Android. Le damos clic al emulador. Se presenta la ventana del emulador. Y vamos a regresar al código. Le damos F5. De igual forma va a empezar a trabajar. Empieza a compilar el código. Y una vez que termine, podremos ver nuestra aplicación funcionando en un dispositivo Android. Y aquí está. Como pueden ver, es como si tuviéramos un celular. Igual de forma tenemos los mismos elementos. El título, la leyenda y el botoncito. Le picamos al botoncito y vuelve a incrementar. Y de esta forma, pues ya vimos que podemos tener un solo código. Y poderlo ejecutar en diferentes plataformas. Plataforma web, plataforma Windows y plataforma Android. Espero les haya servido. Saludos.